Si se equivoca, no importa, disfrútenlo, los que vamos a estar ahí van a estar prendidos. Quisiera agradecer a Balú que se integró, a este guapo que se integró, al invitado de ahora, y al nuevo staff. Alguien se robó mi brazo. ¿Y alguien se cogió mi queso? ¿Qué ha conseguido algo? A ver, por favor, aprendan de ellos, por favor. Aprendan. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. La penadora se cambió y encontró su celular. Aquí ya traigo mi... ¿Cómo se llama? ¿Es el rey lagarto? Baja, sí, se va a grabar, sí, se quito grabando por la otra vez. Reconjure to the other side, babe. Ta-ta-ra-ta-ta. Reconjure to the other side... Reconjure to the other side... Reconjure to the other side... Ya? Gracias. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos al Fano de Oriente. Esta tarde tenemos una presentación laburosa, divertida y sarcástica, en el sentido que es una generación de compositores y en lo que hay en las condiciones de la misma, es una generación de músicos, sobre todo donde hay la preferencia de género. Creo importante que los dos géneros se deben juntar para ser músicos. Tenemos varias estrellas de colinas y una bola de salvajes que también tocarán con ellas. Yo digo una bola de salvajes en el sentido de que hemos trabajado en el taller de expresión musical para cantautores con esta presencia. Pero, sobre todo, en un trabajo colectivo geográficamente entre el Estado de México y la ciudad de México. De Tláhuac a Chimalhuacán, de Chimalhuacán a Iztapaluca, a Iztapaluca, al centro de la ciudad. Quisiera pedir un aplauso para Joel. Joel es un artista sui generis, porque es un género, es vagabundo y, sobre todo, es intérprete de rock. Y yo quisiera pedir un aplauso fuerte para todo el taller de expresión musical para cantautores, que hace un trabajo interdisciplinario con el maestro Hernán Campodónico del taller de guitarra eléctrica. En este caso, hacemos un trabajo entre los dos. Y yo defiendo mucho el trabajo del taller de guitarra eléctrica, porque es un taller en donde se dan todas las técnicas para que veamos aquí a los guitarristas. Y bueno, es un trabajo combinado con el trabajo de composición del taller que hemos desarrollado. Quisiera pedir un aplauso fuerte para el músico Joel Campos Barrios. Un aplauso. A ver, ¿quién me va a ayudar con esto, por favor? ¿Quién me ayuda? Ya está, está grabado, amigo. ¿Quién me ayuda? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias, gracias. Un aplauso para el gobierno. Muchas gracias. Desde la cámara también. Quisiera invitar al maestro Pericles para que ustedes lo conozcan. Es muy importante el trabajo de este taller porque hago un trabajo interdisciplinario. El maestro Pericles, el maestro Hernán, guitarrista muy serio en su trabajo, ha acompañado a estos. Hola, ¿cómo están? Es importante saber que nuestra función como talleristas comunitarios es justamente fomentar una interacción comunitaria, lograr una comunidad, formar una comunidad de músicos. Y nuestro objetivo, como verán a continuación, ha sido potenciar el trabajo creativo y compositivo de todos los participantes de nuestros talleres. Este es un trabajo conjunto, no solo talleristas guiando a participantes, sino esto es de todo. En algún momento, este grupo que se viene formando desde hace ya un par de añitos, alguno de ellos llegó diciendo tímidamente, que tengo una canción que compuse, entonces dijimos, bueno, vamos a ver, escuchémosla, qué buena canción. ¿Quién es más? Bueno, sí, tengo otra. Y así descubrimos que hay un potencial creativo muy grande. Nuestra función es no solamente mejorar técnicamente la ejecución, sino que potenciar esa creatividad. Y esperemos que desde esta comunidad de artistas que se ha formado acá, las autoridades de la Secretaría de Cultura, todo el mundo, comprendan que la música también es un oficio y que a través de los distintos programas comunitarios que existen, a toda esta comunidad de artistas se les permite ejercer su oficio en algún momento. Bueno, bueno, muchas gracias y acá lo aceptamos con los muchachos. Bueno, nosotros ya no vamos a aparecer, los dejo con el Tango, para que no se pudieran invitar a la televisión. Muy buenas tardes, Pablo. Gracias. Este proyecto se llama Pan y Peña, pues tal cual, lo que escucharon son bolas propias. Esto se llama El Placer de Crecer. No me dices que dejen que se encuentran sin alma, pero desde un día llegar hasta arriba. Desde la cima de la tarina, quiero pararme hasta la orilla, y decirle a la gente que siempre se puede, no dejes que pierden en tu mente, si es el saber buscar a la vida, en una partida sacarla con ella. ¡Gracias! ¡Gracias!